Ir a jugar fútbol al polideportivo de Pérez Celedón le dejó una experiencia poco grata a Howard González. Él fue víctima de una tacha en su vehículo. Los delincuentes le robaron dos teléfonos celulares y una herramienta. TV Sur Pérez Celedón conversó este miércoles con este joven que relató lo sucedido. Nosotros llegamos a las seis y cuarenta y cinco y teníamos el partido de fútbol. Al salir yo me percato que me faltaban los teléfonos, entonces me devuelvo y le consulto al guarda que si él no había visto a alguna persona extraña, una cuestión así, pero él me responde de una manera quizás como prepotente que él no puede estar en todo lado. Entonces, bueno, ya nosotros revisamos, el carro no tiene absolutamente nada, ni un rayón ni nada. Entonces procedimos a, bueno, a comunicarlo acá, comunicarlo a la policía y después de esto yo me fui a hacer la denuncia en el OIJ. Ahí me sorprende aún más la cuestión porque ellos me insisten en que si yo realmente quería poner la denuncia y claramente yo primero por cuestiones de que se investigue. ¿Y qué se llevan estas personas? Dos teléfonos, ambos marca Honor, Honor 70 y Honor X7 y un atornillador inalámbrico que es su marca Bosch, el Bosch Go se llama, eso fue lo que sustrajeron. En apariencia, los delincuentes habrían utilizado un aparato electrónico para evitar el cierre de las puertas del carro. Claramente, yo lo primero que reviso es saber si estaban ventanas quebradas o forzada la puerta, pero no tienen ni un rayón. Y en el OIJ sí me comunicaron como un modo que andan haciendo que es con un inhibidor de frecuencia. Entonces, donde uno bloquea el carro, uno siente que lo bloqueó, pero él no se bloquea. Eso fue lo que nos dijeron que posiblemente pudo haber pasado. En el Departamento de Complejos Deportivos de la Municipalidad Generaleña, que son los encargados del recinto, lamentaron la situación y confirmaron que ya son varios hechos similares durante los últimos tiempos. La verdad que esto ha sido un problema que hemos arrastrado durante varios años, a pesar de la colaboración tan grande que tenemos por parte de la fuerza pública, porque de verdad a ellos les damos las gracias porque siempre han estado muy pendientes de nosotros. A pesar de sus recorridos, que a veces son cinco, seis, siete veces al día que la fuerza pública ingresa al Polideportivo, ha sido un poco complicado poder aplacar esta situación. Al menos ayer es un día diferente, o no sé cómo llamarle, porque a pesar de las tachas de vehículos que hubieron en el Polideportivo, tenemos reportes que hubieron tachas a nivel de Cantón, como por ejemplo en Barrio San Luis, que también se presentaron las mismas. Para nosotros es un poco complicado, a pesar de que se mantiene personal de seguridad, por la cantidad de usuarios y por la cantidad de actividades y por la cantidad de vehículos que llegan al Polideportivo, es un poco complicado, valga la redundancia, poder evitar esto. Ahorita se están tomando medidas, se están tomando acciones, como por ejemplo lo que es el cierre perimetral. Nosotros consideramos que con este cierre perimetral tal vez se pueda disminuir un poco lo que es la tacha a los carros. El recinto deportivo carece de cámaras y tiene un encargado de seguridad que debe cumplir con rondas por toda la propiedad. Nosotros no contamos con cámaras de seguridad en el Polideportivo. Se había hecho una cotización para ver si se podía hacer una inversión, pero esa cotización andaba alrededor de 200 millones de colones por el sistema de internet que tiene que tener, porque estamos hablando que va desde la entrada principal hasta la piscina y tiene que ser un internet de alta gama y tiene un costo súper elevado. Y en estos momentos el contenido presupuestario o la parte presupuestaria es un poco complicada. En cuanto a la seguridad, sí, por parte de una empresa privada tenemos un oficial de seguridad, pero él hace recorridos. Entonces él hace recorridos cada hora. Entonces él empieza en la entrada principal, de ahí se va al play de niños, de ahí baja a la piscina, de la piscina pasa por la área de la montaña y luego vuelve a regresar al gimnasio, hace el recorrido en el gimnasio y otra vez vuelve a comenzar con el recorrido. Entonces por ahí es donde se nos complica un poquito, porque digamos hay personal para atender, pero es tanta la actividad y tanto el usuario que nos visita, que gracias a Dios, que tienen un lugar donde ir a hacer sus ejercicios y a hacer sus calentamientos, pero también nos complica el hecho de que al haber tanta aglomeración es complicado poder estar pendiente de todo lo que sucede. Según reportes, fueron varias tachas las que se dieron durante la noche del martes en San Isidro del General, aunque según el dato suministrado por OIJ de Pérez Celedón, solo dos casos fueron denunciados. Gracias por ver el video.